Con estas palabras... No deja de sorprenderme. El vicepresidente de la Junta resume lo que piensa de la aluvión de solicitudes por parte de las comunidades para pasar a la fase 1 de la desescalada. Cuando se le pide opinión concreta y especialmente de la petición de la Comunidad de Madrid, su respuesta... Nunca en mi vida política pensé que tendría que decir esto, pero no sé decir... Que me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato. Sin nombrarlos, IGEA carga contra algunos dirigentes territoriales, también de su partido, y ahora confía en que el Gobierno rechace algunas de esas peticiones. Si las decisiones son para todos igual, no necesitaremos el estado de alarma. Sobre el Gobierno y su negativa a publicar los criterios epidemiológicos de la desescalada... Una irresponsabilidad. Y es especialmente duro porque los expertos que decidirán cada paso se mantienen en secreto. Me parece inaudito que en un país democrático occidental los expertos tengan que ir encapuchados. Yo no sé en qué país vivimos. Frente a ello, recuerda a los expertos y los criterios de Castilla y León son públicos.